Estar con ustedes, nos vamos a presentar, mi compañera Karen, para ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Karen. Buenas tardes, mi nombre es Julissa y su servidora Gisela Oyama. Nosotros queremos darles un obsequio, pero se lo tienen que ganar con una pregunta. Entonces, con mucho cariño. Nosotros manejamos espiritumetría y damos meditaciones gratuitas los domingos. Van a ser aquí a las 12 del día. Entonces, quedan realmente invitados en ningún costo, con su agüita y su tapetito o su toallita. Manejamos la espiritumetría para autosanarnos. Entonces, a veces buscamos y pagamos, ¿no? Podemos hacerlo nosotros mismos, ¿no? Entonces, queremos apoyar a la gente a que estemos mucho mejor por la situación que estamos pasando. Y para asumarnos, ¿no? Estamos aquí en la quinta. Y la pregunta que vamos a hacer es... Es la persona que venga hasta aquí y nos mencione cuáles son los cuatro elementos de la naturaleza. Juego, aire, agua y tierra. Muy bien, muy bien. Ahorita nos están notando. A ver, a ver, a ver, las mamitas que hoy aquí las tenemos, a muchas mamitas. A ver, para que venga una mamita. A ver, vamos con el quinto elemento. A ver, ¿qué mamita sabe cuál es el quinto elemento? ¿Qué es otro regalo más, mamitas? A ver, vamos con el quinto elemento. A ver, vamos con el quinto elemento. Bueno, pues muchísimas gracias y ahorita chiquita nos proporcionas tus datos y le tomamos los datos a la señora y pues muchas felicidades a todas las mamás, mañana es su día y hoy se les festejó aquí en la Quinta de la Esperanza y muchas gracias por acompañarnos Muchísimas felicidades a las mamitas y las abrazo con el quinto elemento Va, fuertote, fuertote, siéntanlo con mucho amor Le agradecemos a la Quinta de la Esperanza y el evento salió muy bien Gracias Gustavo por apoyarnos y felicidades a todas las mamás que Dios les bendiga